muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal estamos hablando de un nuevo juego llamado hand down es un juego de tipo run and gun en 2d que fue publicado en 2020 desarrollado por easy trigger y publicado porque coffee strain publishing como os digo un juego run and gun 2d en el que sobre todo pues inspirado mucho en un mundo cyberpunk así después de una hipotética tercera guerra mundial en el que pues el mundo de los cazarrecompensas está a la orden del día y podemos lo bueno es que elegir entre tres personajes elegir el que más nos guste y por ahí ir cazando enemigos públicos también es un juego se puede hacer en modo cooperativo así que pues para los que lo quieran intentar con dos personas muy recomendable así que nada vamos allá a ver qué tal en el 21st century nations have collapsed from the ruins of war arise a society fueled by greed profiteering mega corporations provide protection and jobs to anyone who abides by their policies the alternative a criminal path street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities but there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship they only pledge allegiance to the highest bidder their title bounty hunter their only objective bueno pues presentación de este juegazo hand down como veis ya nos han introducido un poco en este mundo post tercera guerra mundial un mundo muy futurista también un juego que os recordará mucho a los que ya tenéis una edad como yo a juegos como streets of rage vale o doble dragón pero con sobre todo aquí se dispara mucho vale hay mucho tipo de armas así que nada más a verlo hice una prueba para ver cómo era juego por si me gustaba y como os decía la intro tenéis la opción de poderlo jugar con el cooperativo bien muy muy clásico de esto seguramente yo fuera directo lo juegue con con miel con mi hijo pero para traerlo al canal pues lo jugaré con un jugador así que nada vamos allá modo historia vamos a hacer por supuesto también tiene el modo arcade veis este modo historia la clásica aventura de culto hand down la recomienda para jugadores primerizos y luego el arcade super la puntuación más alta acabando con toda una banda vamos a hacer el modo historia ya no sólo por lo que decían ellos sino porque es que es el más interesante vale bueno como veis aquí probé un poquito vamos a hacer una nueva partida modo de dificultad está fácil normal y difícil y luego entiendo yo que si te lo pasas a lo mejor solo en la dificultad de decidir te desbloquear la brutal yo voy a jugar en normal hay un siempre yo yo no soy de irme al máximo jugos y si esta es la que recomiendan el desarrollador pues pues vamos a probarla aquí como veis también podemos elegir a los cazarrecompensas vale tenés a anaconda john sawyer y moment vale te dice cada uno un poquito sus características anaconda humana 32 años terrícola luego tenemos aquí a este es como un ciborg tiene 148 y luego tenemos a este que es un droide directamente vale me voy a pillar a la humana me parece flipante el personaje guapísimo la imagen del juego como sabéis el día son cazarrecompensas vale inicializando lector de los suburbios vale es la primera zona diríamos que desde aquí reciben los encargos bienvenida de nuevo ha pasado mucho tiempo desde que la empresa adquirió tus servicios así que una vez más fuiste personalmente seleccionado para el trabajo confiamos en que quieres aceptar no tengo nada mejor que hacer tenía el presentimiento de que ibas a decir eso la madre conoce a sus hijos la cacería ha comenzado nuestro primer asunto es urgente durante la última revuelta una banda conocida como los muñecos matones o algo parecido han sido más listos que las fuerzas del orden y se las han ingeniado para hacer un llegar la parda vale y aquí tenemos a sus cabecillas y aquí nos pasan la información un poquito de de los enemigos que tenemos que ir derrotando en esta zona no lo veis los muñecos matones son impredecibles y numerosos ve hasta allá restablece el orden y a ese tal troy la ley y haz que mamá se enorgullezca están a punto de conocer al diablo me encantan los diálogos me gusta mucho la la imagen como se ve vale pues aquí tenemos al primero hemos de ir a esta primera zona donde en cada zona nos encontraremos como una especie de voz un voz vaya y en este caso pues este tal sweet angel la pintas bueno pues aquí empieza vamos allá hora de la cacería empieza vale con equis disparamos nos agachamos está el arma iremos cambiando las si no me equivoco pero siempre hay una que es como infinita la munición también podemos tirar cuchillos que se van bueno hachas que se van regenerando podemos probarla para estos son colegas y aquí lo están deteniendo a ver se ve todo bien verdad si tal y como tengo la webcam se ve todo lo que hay que ver o sea que en el otro lado no hay no hay nada a lo mejor la podría cambiar al otro lado que bueno si no si se ve bien así lo dejamos así de momento vale cuidado aquí aquí mira nos podemos meter dentro de los sitios vale para que no nos den cuidado veis aquí te puedes esconder falta para agacharse ya tenemos arma nueva que como veis aquí pues le podemos disparar esto esto será peligroso si nos quedamos ahí con eso cuidado vale checkpoint bien también nos recarga la vida para cambiar arma podemos cambiarla también veis esta sí que la munición es limitada lo destroza a la gente vamos a cambiarla vamos a ir probando todas a ver cuáles nos gustan más dispara ahí tenemos cuidado que están fuertes estos y ver nos ponemos a cubierto no sé si puedo correr más no sé si puedo correr más Bueno, vamos a dar bastante vida con esto Va más rápido Bien Se van a tomar por saco todos Eh, ahí hay algo He visto algo que se movía Hacido, no sé qué Bueno, no sé Supongo que habrá ítems que nos van dando cosillas No está muy bien esto de los checkpoints A ver ahí, que habrá Ahí voy Uh Uh, este arma Está tochísima Mierda, me ha dado ahí Estaba tocha Bien Vamos a pillarnos esta ahora Creo que ahí hay alguien, eh Ahí arriba Bien 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 Conseguido Nueva zona Están liando bien, eh Presa encontrada Sweet Angel Vale, pues aquí se viene ya el primer boss Las vacas vuelan, dice el tío Bien, hay que esquivar, eh Vale Me pillo esto ¿Va a bajar o qué? Este es el primero Cuidado ¿Vale? Cuidado Me pillo esta Ah, cuidado Bien Tiene mucha vida, eh La verdad Vale Bien Vale Cuidado Cuidado La banda es tan de vida, eh Mierda Uh, me ha quitado mucha Bien Vale Van saliendo de vez en cuando otros enemigos Bien Bien Hay que ir jugando con eso, eh Que De escondernos Vale, bien Conseguido Compensa cobrada Perfecto No he pillado todas las coleccionables Pero veis Hay unos maletines que Se pueden coleccionar, eh Tenemos al siguiente A Sid Handsome Pero venga Vamos a por él, no Información Callejones Total Crímenes Homicidio Por encargo Asalto con violencia Resistirse al arresto No dejes que el buen aspecto de Sid El rompe Corazones Te engañe Este matón De nudillos De hierro Es feroz Y siempre está listo Para patearte el culo Vamos Vamos a por él Está muy guapo Muy guapo El juego Ya veis Y ahora nos dan granadas Lo ha destrozado, tío Qué bueno Vale, estamos aquí Expandidos En el coche Aquí ya saldrá peña Fijo Venga, cuidado Hostia, me está dando, tío ¿Cómo? ¿Por qué me ha dado, eh? Si hay Mal Bien Como veis Los vehículos Los sitios Donde te voy a esconder También tiene una durabilidad Se van rompiendo cosas Vale Lo bueno es que siempre va habiendo puntos de control Vale, tenemos granadas, ¿eh? Aquí Que cuidado Vale Que se escapa Mira, mira A la sorpresita para ellos Mira Oh, me dio Abriamos un poquito De curación Cuidado No más, chaval Te he dado, ¿eh? Bien Bien Ahí Toma, muerto Este ya está muerto Vale Voy a mirar si hay algo aquí Me queda muy poca vida Esto es al límite Fuerte Ya, fijaros Que esto Para el maletín Vamos a ir por arriba Y por abajo Vale Cuidado, ¿eh? A ver Había algo aquí Hay algo ahí Sí, granadas Cojnudo Las granadas van bien, ¿eh? Aquí La venganza es mía, dice Vale Muy bien Ahí estamos Ala Quédate en tu casa, tío Oh, sarmita Tiene buena pinta, ¿eh? Esto sí que es un arma, dice Qué bueno ¿Va a venir alguien? Venga, ven Ah, por ahí no puedo seguir, ¿eh? He de bajar Vale Buah Bien Mira, mira Mira, mira Mira, la de ella Mira aquí Tu casa, amiga Ya no me quedan, ¿no? Vale Cuidado Ahí sí Ahí sí Ahí sí Bien ¿Cómo llego a esto? Mierda Bueno, puedo volver atrás ¿Va a buscarlas? Sí Era genial Ya que las tengo Ya que las tengo, ¿no? No creo que vuelvan a salir No respawnean aquí los enemigos, yo creo Hola, una guitarra Hola, una guitarra Bien Sabía yo que había uno ahí, ¿eh? Tenía la sensación Venga, otro coleccionable Bien Muerto Hasta luego, dice Qué gracia Mierda Ya me ha dado otra vez Vale Supongo que ya estará el jefe por aquí, ¿no? Sí Aquí tenemos al amigo Sid Handsome Ahí ves la vida Por fin un poco de diversión Los enemigos me están empezando a picar Este Creo que corría bastante ¿Veis? Hay que ir con cuidado con este Porque va rápido Vale Bien Hay que jugar mucho con las Plataformas Vale Y luego te van tirando enemigos, yo creo Pero creo que es que cuando te necesitas munición o algo De momento vamos muy bien, ¿eh? Estoy dando mucha caña con este arma Pero tiene como dos fases, ¿no? Tiene dos fases el tío, ¿sabes? Mira, mira Se acaba de recuperar Se ha puesto cacha el cabrón Todo lo que he hecho, para nada Cuidado, ¿eh? Con eso, ¿vale? Ay, mierda Me la ha vuelto a tirar, tío Vale Lo bueno es que no he gastado casi vida Pero mira como vuelve el cabrón Bien Pío una Oh, cuidado Vale, poco a poco Sin prisa No hay prisa Bien Bien ¿Han de venir, peña? Si os fijáis Pero bueno, es más que nada para darme un poco de vida Si la necesito Pero voy bien, muy bien Vale Ay, miedo Vale Vale Sin problemas Venga, bien Vale Lo bueno es que no se No se acaban Los consumidores levantando Que no los pies se quedan Hasta que los necesites ¿Sabes? Hostia, aquí me ha dado Cuidado Tengo que pillar esa Ya está Muerto Bueno Combate En el que hemos ido Bailándole un poco Bien Esta vez sí que pilla los tres Muy bien Perfecto Los coleccionarios No sé para qué sirven Pues será más que nada A nivel de logro Vale Madboy Bob A ver que nos dice de este Bob Se ha ganado reputación Como luchador en el pozo Entre Los muñecos matones Los rumores dicen Que Bob nunca ha perdido Una pelea limpia Porque nunca pelea así Vale Genial Vamos a por él ¿No? Allá vamos Empezamos Lo siento amigos Pero Bien Hay alguien en casa Dice Uy cuidado Pues cuidado ahí Puesto muy fino ahí Mira aquí Mira aquí había otro Genial Aquí no habrá nada ¿No? Vamos a tirarle su agrada Ahí va No Le ha cagado Vale Venga hombre Pesado tío Me ha quitado un montón de vida Este tío Checkpoint Va Genial Vale Habéis visto que estos tienen armadura ¿Ya algunos? Venga Para ti Venga Ahí Ahí me gusta Cuidado con este Me cago Venga Muerto Lo ponía de verdad Algo ¿No? De vida Estoy en la mierda Que rabia Bueno No pasa nada Hay que cuidar Me cago en todo Bien Vale Bien Que no tenga tiempo De dispararme Vale Esta es potente Para estos tíos Vale Fácil Toma Bardi Cuidado Vale 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 Uno menos Me preocupa Ese Yo también En los juegos No me gustan nada Los perros Por general En todos los juegos Son jodidísimos Vaya de mostrar Armadura Fuera Toma Mira que buena Esta Aquí hemos estado Muy bien Muy finos Abajo Fino Fino Punto de control Va No pasa nada Eh No se apaga Este fuego Ahora Bien Hay un maletín Que ha pasado Cuidado A ver Muy bien Aquí Ya está Ala Pero me han quitado Un montón De vida Eh Cuidado Ahí No hay poca Vida Ahora Que ha pasado bien muerto bien no había nada más por ahí hostia usted tenía fuerza bueno oh just doing my job me encanta los comentarios ala eliminado mierda este tiene 80 balas, que no me irá mal porque yo creo que aquí está el jefe ya tiene pinta cuando se acaba la musiquita a ver este, uy cuidado con esto, bad boy bomb tiene pinta de que aquí tendré pocos sitios para moverme wow, cuidado wow wow, wow, wow mierda vale 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 bueno vale hay que ir con cuidado pero bueno, luego los movimientos son bastante iguales por el rato si lo empezamos a lo que pasa es que aquí no te dan armas o algo a ver vale bien, de lado no? vale va a venir mierda, viene alguien pues si encima me viene peña ya vale bueno, punta madre cual bien tiene mucha vida los dos pero es fácil, eh todo el rato si ya no cambia de vale antes lo digo antes lo digo vale 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 bien y va llamando a peña bien pues estoy muerto mierda mierda muertísimo va vale vale está muerto no me quedaba vida estaba jodido porque tenía muy poco margen de movimiento aquí yo uff y me han matado pero bueno no está mal lo importante es pasárselo bien vamos a por él venga a ver que nos dice de él cuando la psicovillana cuando la psicovillana anda suelta las calles se ponen al rojo y lo colocan colocada con drogas a ver si no que ya está psicópata desquiciada te pondrá a volar y no será para reírse bueno vale vamos a probar vale hostia cuidadito no hay nada por aquí vale hay que ir con cuidado porque me se caen cosas hostia pues vamos bien hay que ir con cuidado también con las paredes mierda nada que ni una no porque esto va a explotar habéis visto este tío que se va acercando que bien me va esto está loquísimo es nuestro personaje anaconda me encanta el nombre vale vale arde cierto mira punto de guardado pero no sé si por ahí hay algo que me he dejado un momento aquí bien algo se mueve aquí mira es que están aquí tío hay que mirarlo bien lo de los colecciones al menos intentarlo bien bien muy bien muy bien muy bien tirado ahí anda un mecanismo sensor ya tenemos elevadores ahora muy bien muy bien punto de guardado genial otra vez otra vez mierda onda voy a morir voy a morir para la suerte que estaba ahí o sea que no pasa nada bien bien vale ahí ah que me da tío aunque esté escondido eh bien ahora ya no reiréis tanto cierro queda una vamos a aprovecharla se acabó super maletín genial vale oh vale bien está guapo eh un juego muy guapo hostia mira tengo también yo para hacer qué guay vale no veo ninguna caja por aquí uy recuerde que tenía este arma vayan pasando amigos bien hay que romperla no hay nada más no bien oh bien toma chavales hostia tío pero los comentarios son buenísimos de este juego de verdad pero que notasía es esta hostia no lo he visto el perro putos perros tío no 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 tiene sentido tío wow estoy muertísimo claro el problema es que este el checkpoint claro una vez está acogido ah mira pero tengo vida aquí ves no puedo volver qué cabrones no vale el de la moto no veas ¿sabes? cuidao porque luego siempre se queda ¿sabes? mal rollo es que no tengo vida tío bueno vale pues estamos en el boss también vale tiene varios niveles presa encontrada Iconout soy la diosa del fuego infernal este va a ser jodido yo creo ya vale va haciendo vale no pasa nada pues vamos a ir sin prisa bien vamos jugándole nada sin problema o sea no me deja darle muchos pero bueno bien vale vamos a esperar uno bien oh vale mierda me van a dar los otros vamos voy a pillar esta que hace mucho daño vale mierda oh oh hostia me ha dado tío ¿cómo? vale oh oh hostia es que el problema es que ahora ¿qué ha pasado? ay dios wow algo hemos hecho ¿no? estoy quitando vida o algo no sé no sé qué pasa no le quito ah vale que va a explotar tío no yo no sé yo no sé si le hago daño que no puedo hacer nada realmente si le quitamos no 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 es que no le hago nada si no hostia y me acaba y me acaba matando ahí tío ay bueno nada si si le tengo que quitar mira tío increíble pues vaya cagada ahhh no uff vale lo quema ella no te creo tío vale vale no sé ir despacio me queda muy poca vida vale va a subir vale uff joder es que no sabía si tenía que darle o no pero sí sí teníamos que dar muy bien pues nada superada la siguiente víctima esta está jodida y nos viene Troy Lauman cuidadito a ver que nos dice de él una vez prometió proteger y servir pero Troy la ley es el perro líder de los muñecos matones impredecible y mortal es quien se encarga de que se cumpla la ley del crimen uff vale vamos vamos a por él toma ya así se entra en un sitio hombre ah no oh you'll pay for that him vale muerto vamos hostia hay lo que hay tío que pesados son los del fuego cuidado muerto vale buenísima bien recuperado un poquito habéis visto esto voy al chiste queso fundido venga punto de control muy bien que tonto al final no me ha servido de nada lo que quería hacer bien ya que no me quedan balas voy a pillar otra vez el extinto mira te los cargas un momento con esto toma ya uff mira pillado en el momento bien vamos a ir por arriba perdón vale me ha quitado algo de vida pero bueno visto como suena la arma tío que bueno vale punto de guardado te sube en la vida cada vez que llegas mira ahí hay un maledín lo veis como se llega ahí no tengo ni idea pero vamos que lo he visto ah vale es por arriba el problema el problema es que se lo lleva tío uno de ellos siempre bueno bueno al menos he pillado dos el otro ya no lo pillo pero bueno no el otro ya no el otro ya no bueno que lo hagan no el otro ya no ¿Quién fue? ¡Oh, oh! Esto está bien. ¿No sabemos de ahí arriba? ¡Hala, desgraciado! ¡Oh, ahí va mi hermosa reputation! Bien. Tiene pinta de que aquí va a haber combatazo. Aquí está el amigo, ¿no? Alei Te va con un robot Salga de la armadura con las manos arriba en el aire Roy Laumar Vale, dígame Voy para allá oficial Vale, algo le quitamos Bueno Hay que quitarle la armadura Con trances hay que quitarle la armadura Bien Vale Buah Voy otra vez Hacer la armadura Solo puedo hacerlo cuando Ah bueno, pero cuando hace eso me da tiempo De irme dando Que de hecho creo que lo tengo que hacer Este si que me jode Si ataque es el que más jode Voy a No me quiero malgastar esto Ahora no Son dos siempre Hay que acordarse Vale Vale ¡Venga, vamos allá! ¡Vale! Bien. Bien. Vale, ahora vamos bien. ¡Mierda! Vale, cuidado ahora. No puedo moverme. ¡Mierda! Sabía que me dolaría. Bien. ¡Muerto! Ahora sí. Tengo la ley finiquitado. ¡Genial! Área completada. Los tenemos a todos. Hemos matado al líder de esta zona. Así que nada, tenemos la primera fase hecha. El área del metro. Nueva zona. Vale, vamos a hacer el área del metro. A ver qué nos dice de ella. Venga, no hemos perdido el toque. Por el momento, y por lo que sabemos, el orden se ha restablecido. Ahora pasemos al siguiente asunto. Estoy segura de que has oído hablar de la banda de la mala conducta. Sí. Pues parece que tienen un nuevo líder. Se hace llamar el portero profano. Nuestra fuente nos ha informado de que afirma oír voces. Y ha convencido un gran número de miembros de la mala conducta para que se reúnan en el estadio. Está, como lo diría, reunión saltamente desaconsejable. Las fuerzas del orden local no tienen interés en intervenir por el momento. Aquí es donde tú entras en juego. Vale. Ojo. Hemos de interceptar la reunión. Este es como un iluminado. Vale. Muy bien. Pues aquí se van poniendo todos los nuevos enemigos. Vale. Muy bien. Pues perfecto. Vamos a seguir el juego por aquí. Pero lo vamos a hacer en el próximo episodio. Hemos completado la primera zona y ahora nos vamos a por el profeta. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Y adiós.